No lo podía creer. Una inesperada sorpresa se ha encontrado en la mañana de este miércoles 26 de abril. A horas de la partida del rey Juan Carlos hacia Abu Dhabi nuevamente, toda España habla de este increíble e inédito detalle que apareció en la Puerta del Sol. Una escultura que representa al rey emérito apuntando con una escopeta de caza hacia el oso y el madroño, símbolo de la ciudad de Madrid, ha aparecido en la acera de la calle Alcalá, cerca de la famosa plaza. Este hecho fue toda una novedad y nadie estaba al tanto de que esta madrugada aparecería allí la figura del rey Juan Carlos. La obra fue creada por el escultor chileno Nicolás Miranda y se ha instalado sin permiso, con el objetivo de ridiculizar la figura del monarca. Esta obra de arte, ya retirada, podría enfadar y mucho al rey Juan Carlos y lo cierto es que este hecho estuvo pensado y premeditado, esperando su partida del país en su segunda visita desde su exilio. La escultura del padre del rey Felipe, mide 170 centímetros y está hecha de poliuretano y masa de modelar. Fue bautizada como Estrategias Parasitarias para la Sobrevivencia en un Mundo Cruel. Esta obra de arte tenía un solo objetivo y era denunciar las cacerías del rey Juan Carlos en África, que salieron a la luz tras un accidente que tuvo el emérito durante un safari en el año 2012, en plena crisis económica del país, lo que lo hizo más polémico aún. Fue bautizada como Estrategias Parasitarias para la Sobrevivencia en un Mundo Cruel. La escultura de Miranda apunta directamente a este episodio, ridiculizando al rey Juan Carlos y su pasión por la caza y aquella conflictiva situación que terminó revelando su relación privada con Corina Larsen. Aunque la obra ya fue retirada de la Puerta del Sol, ya se sabe dónde podrá ser vista nuevamente. La Asociación Cultural La Parcería La Asociación Cultural La Parcería Gracias por ver el video.